En estos momentos difíciles mantener abastecidos agromercados, placitas y puntos de ventas agrícolas no es tarea fácil. Se impone entonces aplicar mecanismos que a través de la gestión de gobierno propicen soluciones locales. Nosotros tenemos que dar la alimentación a 5.998 consumidores y lo hemos ido organizando con la VPC, Alfonso Escalante, y la Cooperativa de Crédito de Servicios, la CCS 30 de noviembre. En el intercambio con los productores hemos ido logrando que la persona se concientice de la necesidad de que los alimentos lleguen a la población y que somos nosotros los costarricenses los que tenemos que cumplir con eso. El Consejo Popular Costa Rica en el municipio de Guantanamero de El Salvador está severamente afectado por la intensa sequía. Eso indica trazar estrategias para asegurar las producciones a partir de los contratos. Cada uno debe de cumplir con los contratos, han sembrado producciones de ciclo corto y entonces lo que más allá de todo es el que le llegue al consumidor. Anteriormente había desvío de la producción, en estos momentos se ha ido controlando, no solamente con la PNR sino con el control popular. Hemos hecho control a las diferentes entidades, además la ley 132 nos da esa posibilidad de que nosotros tenemos el Consejo Popular y hemos logrado un funcionamiento correcto y adecuado en este sentido. Lo anterior se sustenta en el necesario funcionamiento de los sistemas alimentarios locales para lograr que sean modelos soberanos y sostenibles en cada localidad. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.